En el capítulo anterior, nos enteramos que la esposa de Nick Fury está trabajando para Gravick. Además, Gravick descubrió que Gaia era una traidora, así que la asesinó. Esto es Invasión Secreta, Episodio 4. El episodio inició con Gaia volviendo a la vida, pues resulta que ella usó el experimento en sí misma y ahora también tiene superpoderes. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Luego tenemos otro flashback con Nick Fury y su actual esposa Priscila. Ambos estaban en una cita, luego de lo ocurrido en Nueva York, o sea los acontecimientos de la primera película de Los Vengadores. Priscila al ver esa noticia supo que quien reunió a todos esos héroes fue Nick Fury, ya que Nick Fury tiene un gran sentido de la justicia, y por eso le declara su amor a Nick Fury. ¡Ay, el amor! Luego vemos a Priscila en la actualidad en una iglesia. En eso llega Máquina de Guerra, pero en realidad era Gravick transformado. Esto le dice a Priscila que debe tomar una decisión, o mata a Nick Fury o él la va a matar a ella. Priscila no quiere hacer eso, así que le dice que Nick Fury ya está viejo y pronto morirá de causas naturales, así que no hay que asesinarlo. Pero Gravick no escucha esas pendejadas y le exige que lo mate o él la matará a ella. Para desgracia de ambos, Nick Fury le puso un micrófono oculto a Priscila, así que escuchó todo, incluyendo que Gravick fue transformado de Máquina de Guerra. Luego vemos a Talos hablando con su hija Gaia. Como ya todos saben que ella es la traidora y la dan por muerta, regresó con su padre. Este le cuenta su maravilloso plan, que es salvar la tierra y luego negociar con el presidente de los Estados Unidos para que les dé un verdadero hogar a todos los Skrull. Una vez Priscila llegó a su casa, encontró a Nick Fury, pero ya este sabía todo, por lo que le preparó un té para hablar. Así que ambos tienen una larga conversación sobre el amor y también de cómo se transformó en Priscila. Pues la verdadera Priscila estaba enferma y las dos se hicieron muy amigas, así que Priscila le dio el permiso de utilizar su cuerpo y así poderse enamorar de Nick Fury. Priscila le cuestiona a Nick Fury que si él la seguiría amando si no estuviera transformada, a lo que Nick Fury le contesta que eso nunca lo sabrán, pero le pide que se esconda porque vendrán por ella a buscarla, ya que no mató a Nick Fury. Luego vemos a un Skrull salir del baño, y esta se transforma en Máquina de Guerra, así que James en realidad sí era un Skrull, pero no es Gravick. Nick Fury va a visitar a James, como sospecha que él es Gravick, le hace varias preguntas trampas, sin embargo James logró eludirla todas. Luego Nick Fury saca una botella de alcohol para brindar. Nick Fury le dice a James que sabe que los Skrull están dentro del gobierno, pero él no dirá nada si le devuelven el empleo. Así que James le muestra un video de seguridad, donde se ve a Gravick asesinar a la Agente María, mientras estaba transformado de Nick Fury. Así que James le dice que le hará un favor, no le va a devolver el trabajo y tampoco sacará ese video a la luz, si Nick Fury se marcha ahora mismo. James va con el presidente de los Estados Unidos para irse junto a él en un convoy. La bebida que le dio Nick Fury a James en realidad era un rastreador líquido. Mientras el convoy iba de camino, fue interceptado por los hombres de Gravick y también el mismo Gravick, así que se arma una matanza en medio de la carretera. Por suerte, llegaron Nick Fury y Talos para salvar al presidente. Pero la cosa no fue tan fácil, ya que eran demasiado los hombres de Gravick. Para su suerte, aparecieron los refuerzos y pudieron ayudar a Nick Fury y a Talos para llegar con el presidente. Sin embargo, a Talos le dispararon, así que no podía mantener más la transformación, por lo que uno de los soldados quiso matarlo. Nick Fury abogó por él, así que se salvó. Finalmente lograron sacar al presidente del tiroteo, pero como Talos estaba muy mal herido, uno de los soldados lo estaba escoltando. Pero en realidad, ese soldado era Gravick, así que este lo apuñaló y lo mató. Y con Talos muerto, mientras Nick Fury se llevaba al presidente, terminó este episodio. Mi calificación para este capítulo 4 es un 4. Hasta ahora este ha sido el peor capítulo de esta serie. Siento que se quedó estancado y no avanzó la trama. Lo más destacable, bueno, lo único destacable de este capítulo fue Máquina de Guerra, quien ya sabemos que es un Skrull. Pero no sabemos qué Skrull es. Es una Skrull femenina, así que no es Gravick. Pero siento que la revelación de este hecho tan importante fue muy desabrida. Como que no fue impactante saber que Máquina de Guerra en realidad era un Skrull. Pero como durante el tiroteo no salió, aún estando en el convoy, esto le dará más sospecha a Nick Fury de sospechar que Máquina de Guerra es un Skrull. Así que espero que en los próximos dos capítulos esta trama avance. Otra cosa que me molesta de esta serie es que cada capítulo ha terminado con una muerte. Es como un bucle que está pasando lo mismo una y otra vez. Las primeras dos veces impactó, pero ya como que está cansando. Por suerte solo quedan dos capítulos y ojalá vuelvan a tener la misma calidad de los dos primeros episodios que a mí personalmente me gustaron. Y si le ha gustado el video dejen su like. También en los comentarios dejen que le pareció el capítulo. No olvides suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!